De los corridos, soy Mencho, compadre, para la gente bonita de Jalisco, Michoacán, y así sube la alianza efectiva. Grupo delictivo, andamos al tiro, ¿cómo no? ¡Échale conmigo! Dicen que soy muy violento, la verdad pa' que les miento, me activo en caliente. Si me respetan, respeto, si no para que les cuento, les doy muerte. Si señor, soy Michoacano, que les vengo chingando de hace mucho tiempo. Soy un hombre de trabajo, de palabra y no me rasgo, yo soy Mencho. Soy aquel que le pelea al gobierno y que le sobran huevos. Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno. Soy aquel que un puto de brazo se ganó el respeto. Yo lo sé que he demostrado, no ocupo ni mencionarlo, les pegué una resia. Ahora temen los soldados, cuando miran mi comando ni se acercan. No me gustan pelear los gallos, las carreras de caballo y música de viento. Traigo un equipo armado, calibre 50 y tanques antiaéreos. Soy aquel que pelea al gobierno y que le sobran huevos. Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno. Soy aquel que un puto de balazo se ganó el respeto. Soy aquel señor de Michoacán. Y arriba de Michoacán y Jalisco, compadre. Me apodan el Mencho. Copa Dani, Copa Jacien. Juro Chincón Records. From LA to the Bay. Juro Chincón Records. Juro Chincón. Juro Chincón. ¡Gracias!